Muy bien, y siempre que hablamos de deporte nos distendemos, sin embargo hoy estamos realmente conmovidos, muy tristes con una noticia que está dando vueltas en todos los medios periodísticos, no solo nacionales, ¿no? Tiene que ver con la muerte de un motocrossista. ¿Cómo te va, Mati? Buenas noches. Buenas noches, Fer. Y sí, tenemos que hablar de Alberto, el güey Zapata Bacur. Es este sanjuanino de tan solo 23 años que, claro, todo el mundo hablaba de él principalmente por lo que había sufrido en cuanto a un accidente automovilístico el pasado mes de noviembre del año 2020. Este accidente automovilístico le produjo que le tengan que amputar un brazo. Él ya participaba de motocross y, claro, no tenía ganas de quedarse sentado, no tenía ganas de parar, tenía ganas de seguir involucrado dentro del deporte, pero no solamente desde afuera, sino también desde dentro, Fer. Y seguir corriendo, ¿no? Aparte, insistimos en esto, ¿no? Hace muy poquitos meses, estamos hablando de cinco meses atrás, sufre el accidente automovilístico y le amputan el brazo. Lo autorizan a correr con una sola mano. Exactamente. Y allí vemos claramente la foto, Fer, que muestran cómo hacía Alberto, el güey Zapata, para poder correr. Claro, tenía todo programado para que se pueda manejar con un solo brazo. El motocross sabemos que es un deporte quizá algo peligroso, ¿no? Que conlleva algo de peligro. Claro, tiene mucho riesgo, ¿no? Es un deporte de riesgo. Con dos manos. Imagínate con una. Imagínese uno con una. Y es, lamentablemente, lo que termina pasando con el güey Zapata este pasado fin de semana, cuando estaba disputando una carrera en Córdoba, carrera que, lamentablemente, produce una caída en uno de los saltos y esa caída termina llevando a que dos pilotos... Lo atropellen. Exactamente. Prácticamente lo pasen por encima a el güey Zapata. La verdad que es algo que ha dejado, la verdad, con una sensación bastante triste, ¿no? Por todo el ambiente automovilístico. Sí. No solamente, creo, del motocross, sino también, por ser principalmente, Fer, los últimos meses, uno de los pilotos más reconocidos del motocross. Sí, una de las grandes figuras del momento del motocross nacional, ¿no? Exactamente. Quiere invitar absolutamente todos los lugares donde se corría, Fer. Tuvo, justamente, su paso por aquí, por la provincia de Neuquén. Estaba invitado para correr a fin de mes en San Carlos de Abriloche. Lamentablemente, tenemos que hablar de que termina perdiendo la vida justamente este pasado fin de semana, producto de una caída y que dos pilotos terminan, bueno, pasando por encima justamente de este piloto de San Juan de tan solo 23 años. Comienza un gran debate, Mati, porque la CAMOT, que es la asociación que nuclea el motocross argentino, lo autorizó a correr con un brazo, lo decíamos, ¿no? Bueno, medio lo discutíamos también antes de salir al aire, las distintas opiniones. Yo creo que muchos se han expresado vía Twitter o en las redes sociales de que era una locura que corriera con un solo brazo. De hecho, en este momento tan triste, doloroso, donde todos están compungidos, bueno, no le cayó bien a la gente. Yo opino de la misma manera. Es como una persona no vidente dejarla que se tiren paracaídas. Me parece que el extremo tiene un límite y no por eso se tiene que enojar y no por eso deja de ser inclusivo un deporte. Le podés dar otra actividad a la persona, pero dejarlo correr, encima no hizo el duelo del accidente automovilístico, porque enseguida empezó a correr. Eso lleva quizá visitas al psicólogo o distintas, bueno, análisis que tienen que hacer los profesionales, ¿no? Me parece. Sí, yo voy por el lado, Fer, también de poder dejar cumplir sus deseos, ¿no? Después de tanto malo que le había pasado justamente con este accidente automovilístico, bueno, finalmente él pudo correr, pudo demostrar también que podía hacerlo, digo, más allá de esta caída. Yo creo que es alguien que, o algo que le podría llegar a haber pasado a cualquiera de los pilotos que utilice sus dos brazos, ¿no? Para poder correr, digo, es un riesgo que corren todos los pilotos de motocross y que lamentablemente hoy tenemos que hablar justamente de una pérdida, nada más y nada menos, como es la muerte del Guaysama. Igualmente el único en el mundo, Mati, el único piloto en el mundo que lo dejaron correr con un solo brazo. Totalmente. También es como para cuestionarlo esto. Totalmente, Fer. Y que en este caso tenemos que decir que hacía muy poquito había corrido aquí en Neuquén, estuvo charlando con nuestro compañero Mariano Vindaco, hoy nuestro director, una de las últimas notas o quizá la última nota que hemos tenido de el San Juanino aquí en la región, un lugar que gustaba mucho y que decíamos pensaba volver en el mes de abril, a fines de este mes justamente para volver a participar en San Carlos de Bariloche. Tengo hoy día la suerte de poder, donde voy, que me invitan a correr, me invitan a conversar con la gente, la verdad que contar mi experiencia de vida, que día a día hay que salir adelante y todo esto que me está pasando, que estoy viviendo y bueno, por ahí metemos unos cursitos de motocross para ayudar a los chicos, para que vayan un poco en posición, para que vayan un poco más seguros, imagínate que para mí la seguridad hoy en día es todo sumamente importante y bueno, gracias a Dios estamos en la actividad, que es lo importante hoy en día, porque tenía dos opciones, o quedarme dando lástima y tirado, o quedarme así como estoy, que me cuesta un montón, la verdad que se pudo apreciar en la pista, que me cuesta bastante, una pista rota, un verdadero motocross, y bueno, pero tengo altibajos como todo, pero creo que tarde o temprano vamos a salir adelante, estar acá es un honor, sinceramente es difícil andar con un brazo y todo, ojalá, bueno, paso a paso vayamos mejorando, creo que estamos en el camino, pero como digo siempre, o sea, las oportunidades hay que buscarlas, hay que trabajar todos los días, si fuera fácil seríamos todos campeones del mundo, así que yo creo que tarde o temprano, poco a poco vamos a ir mejorando un poquito más y un poquito más, la verdad que acá la gente de Neuquén me trata excelente, todo el sur, todo el sur, sinceramente no tengo lugar donde me hayan tratado mal, así que estoy recontento, ¿Qué es cierto que a Bariloche también te invitaron? Sí, 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 hay casi 90% confirmado que vamos a estar en Bariloche, invitamos a toda la gente que quiera asistir y bueno, y estar ahí, seguramente va a ser en Semana Santa, así que voy a estar varios días por allá, y bueno, y lo que vaya saliendo, ir aprovechando.